Oh Te voy a tumbar dinero vas a ver estúpida Vas a ver estúpida te voy a tumbar dinero idiota pinche imbécil Pinche pendeja estúpida Graba bien mamacita Graba bien Graba bien para que sepa que tipo de mierda tengo de madre She thinks she can fucking what? Bump people down? Cause she gets money from the government? Cause she gets money from the government? Cause I'm going to be all retarded? But the intelligence that I carry is so beyond bar? But yet she gets money for it? Really? Right? And yet she treats me like dirt? It's normal I think this is normal And she doesn't let me work? You think this is normal Cause she gets money from the government? You think this is normal Fuck you piece of shit You think this is normal It's what you like to do Is it 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 what you like to do Right pendeja? What do you look like? Shit You're just kidding You're just kidding You're just kidding And I'm going to have to ask you to help me Because you look Pure p***** What is going on Facebook? So everyone can know what piece of shit you are Oh don't trip I'll upload Facebook pictures from YouTube Bitch Do it Please do Please do Trust me Please do Ajá 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 ¿Por qué? Ya Jena ¿Y si no te due lación? ¿Por qué? Ya te voy a querer como tú No l酒 que nadie me quiere La única persona que ha querido que me quiera Ya es tú Pero nada que ver ¿Quién si no me va de mierda? Me va de pepino a los demás Tú y esta pendeja Pero no vas a salir con la tuya Créame que no vas a salir con la tuya Estúpida, no vas a salir con la tuya, idiota No vas a salir con la tuya Pero seguro Otro día más Para olvidarme a pedirte dinero, verdad estúpida Verdad, verdad estúpida ¿De qué manera me lo puedo pedir? Ni de buena manera madre Te pedí buena hora y te pregunté ¿Qué pasó? Me dices en el avión ¿Qué mierda te importa lo que yo haga o diga? Te lo pedí en buena onda ¡Cállate! Estúpida Cállame 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 ¡Sea guay, bitch! ¡Sea guay! ¡Puta! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que te trato así? Porque estás loco ¿Porque tú me haces así? Porque estás loco, güey ¿Porque tú has tenido a tu pinche vida? Ay, sí, hombre ¿Y no has tenido nada por tu culpa? No, eso estás mal ¿Estúpida? Sí, eso es normal No, no, ¿normal qué, puta? ¿Tu cuerpo es normal o es deformada? ¿Verdad? 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 ¡Vamos a cortar eso! ¡Vamos a cortar eso! Oh, neta, madre Desde que te tuve así me dejó mi papá Ajá ¿No? 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 Tengo mis planes cuando llegue Y créame que ni tú ni esta pelea Diga lo que digas Me van a hacer cambiar mi mente Y mis pensamientos Y mis metas Porque ahora sí Lo que estoy viendo Lo que ha vivido Lo que yo ha visto Es ver por mí mismo Y trabajar por mi futuro Porque si yo no trabajo Me va a llevar la chingada Llegando, madre No me quieres que me donar dinero Pero sí me vas a dar antes que te vayas Para ir con mi tío Raúl Y para ir con él a San Miguel Para por lo menos ganar un poco de dinero Los gallos Y irme tranquilo con dinero Pero fíjate Vas a valer todo tu puta mierda Porque te vas a poner a trabajar Y así vas a ver si es diferente O si es lo mismo Pero ya me harté a tenerme a ti Y la manera que me tengo Yo no puedo más Créanme que yo no puedo más Solo yo siento la esperación en que estoy Oye, el dinero que... ¡Pete! ¡Ay, la mierda! ¿Lo grabaste muy bien? ¡Qué bueno! Y no te preocupes que cuando llegue a trabajar Ni voy a llegar contigo, puta ¿Tienes que creen que es normal? No voy a llegar contigo No voy a llegar contigo No sé, no creo que es normal Y tú, pendeja pobre de ti Que lo subes en Facebook ¿Cuánto quieres apostar? Ahora sí ¿Cuánto quieres apostar? Y tú no te vale que le digas que no Porque cada vez que yo hago Le hago algo Ahí sí estás Chingo, mi... ¡Uh, a ver, que erran! ¿Por qué tienes mierda? ¿Qué tal la mierda que eres? Mira, honestamente me vale si lo subes o no Pero si lo subes... Pero si lo subes... ¿Qué? Ajá ¿Qué? ¿Estás por eso? Tranquila ¿Este pendejo piensa que es lo mal a abusar a su mamá? Pues vamos a ver lo que piensen todos ¿Tú crees que es lo mal a... ¡Tú no, ahora! ¡Ahorita, hijo! ¡Súbalo ahora ya! ¡Mucho miedo, ¿verdad? ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo, pendeja! ¡Mucho miedo! ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?